Música Solo Dios, cuánto cuesta llegar a comprender y a vivir esas palabras Pero una vez, aunque solo sea un instante, una vez que el alma se ha percatado de que es de Dios posesión de Dios, de que Jesús vive en ella, a pesar de sus miserias y flaquezas Una vez, abiertos los ojos a la luz de la fe y de la esperanza Una vez, comprendida la razón de vivir y que vivir es para Dios y solo para Él Nada hay en el mundo capaz de turbar al alma Y aún la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo Se hace serena Y aún la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo Se hace serena Solo Dios, cuánto cuesta llegar a comprender y a vivir esas palabras Pero una vez, aunque solo sea un instante, una vez comprendida la razón de vivir Y que vivir es para Dios y que vivir es para Dios y solo para Él Nada hay en el mundo capaz de turbar al alma Y aún la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo Se hace serena Y aún la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo Se hace serena Solo Dios, una vez Y aún la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo Gracias.